Nada más y nada menos que la Universidad del Centro encuentro dos pintadas en el piso, una de Santiago Maldonado y otra creo que es de las abuelas o madres de Plaza de Mayo. Me pregunto, ¿qué mérito académico tiene Santiago Maldonado para estar acá y las madres en Plaza de Mayo? ¿Qué mérito académico? No digo que haya sufrido o lo que sea, no. El mérito académico. Hacen algo con esto, estas pintadas en la Universidad del Centro Nacional. Sí.